Por eso, no afecta a Dragon y Ray y Yellow, mira, pinta, veas. ¿Qué? ¡Diez niveles de diferencia, tío! ¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Yo soy Chico Getacanits y vamos a continuar con el capítulo 8 de Pokémon Zergol Random Locke. Y bueno, en el capítulo anterior se nos escapó un pedazo de Dragonite y, bueno, hubiera sido un pedazo de poco, la verdad, lo sigo diciendo, pero no ha podido ser. Conseguimos la vida de Zephyru y vamos a nuestro siguiente destino. No podemos atrapar el Pokémon de aquí de la Cueva de Neon, ¿vale? Y bueno, vamos allá, a ver si podemos salir de la Cueva de Neon, porque ya estamos casi al límite, nivel 17 casi, ¿eh? Y tenemos que llegar a... Siguiente, ciudad malva. O sea, hacia... Pues la azalea, creo. Vale, eh... Yo voy a huir, tío, porque es que no sé si a lo mejor... Sí, creo que 어느ón se está haciendo Jep hetero. Vale, no tengo idea. o no aparece no te aparece 20 bueno vamos a ver podemos atrapar aquí diferentes creo aquí abajo podemos atrapar otro porque es una parte diferente de la cueva Unión es decir, dentro de la cueva hay diferentes partes por eso son diferentes mapas por eso es a lo que me refiero entonces ahí abajo si podemos atrapar un poco una ruta si hay luz, no me gusta, no me asusta la cueva si es fuerte los pokémon nos asusta la cueva no me asusta la cueva se teams la sesina empezando a recrear o no ni pense Si hubiera sido muy eficaz me hubiera matado, a lo mejor, ¿eh? Pero no. ¡Planzarrocas! Sí, vamos a ver qué es. ¡60! Yo creo que por magnitud, y es de fuego, la tabla me viene bien. Voy a hacer, en vez de un 60, un 70, fácilmente. A ver... Rayos y centellas. Vamos, de hecho, se la voy a dar ahora mismo la tabla... La tabla para dar es para los Pokémon y tipo planta. Y no hay esta de fuego. A Gargol. Por el tipo planta ese, lanzarrocas. A ver... Espera, espera, espera. Debo ir a comprar, tío. Que se me olvidó. No tenemos Pokéballs, tío. Ahora que me estoy acordando, no tenemos Pokéballs. Tengo que ir a comprar Pokéballs. Y yo estaba yendo hacia allá, para atrapar Pokémon que no puedo atraparlos. Vaya ridiculez, comparen. Y ya casi al mismo nivel que el líder, a ver... de... de Colafalea. Pero es que se llama Colafalea. No sé, no me hago mucho caso. Azulea, Azudiza... Colafalea, eh. Bueno... Bueno... ¿Otra vez? El mismo Pokémon legendario, tío. Vamos a capturar... Bueno... A conseguir Walls. No, esta no. Bueno... Vale... ¿Pokeballs? Eh... No hay mal, ¿no? No puedo comprar pociones ni nada de eso. Así que... Las 6.000 van a ir para las Pokéballs. Es que me la suda completamente. Así no se me va a escapar ninguno. Así no se me va a escapar ninguno. Pero bueno... Ya está hecho. Y a ver si se queda. Eh... Cula los Pokés. Y ya no me va a pasar nada más. Ya no me va a pasar nada de eso, tío. Que sí, el Dracony podía haberlo capturado. Sí, pero mira. Mira lo que ha pasado. A ver... No 30, ¿vale? Podía haber comprado mejor... 15... 18... A ver? Tmodo 70.000. A ver. A ver, lo tendría estás como un rol muy malo. Me dañito todavía si lo tendría. Por el momento en aztec, como cuántos 30 min rumored son losfahren, el control sobre las normas, el loot era 21.000. Te cortaste más, pero la verdad voy a Aviar. Oh ja. Me iba a comer 지 eso del mundo vayos por eso. Ya me digo. ¡Suscríbete! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Va! 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 Vale. ¡Vamos, Diffus! ¡Anaaah! ¡Esto es una bomba! ¡Es una bomba de... ¿Otra vez? ¡Otra vez! No me deja en paz el ente, tío. Me persigue a todas partes. Deja ya de perseguirme, esto es acoso. ¡Piedra Eterna! ¡Cornada! No creo que sea cornada. 79 aquí. Ah, pues sí, es cornada. Potencia 65. ¡Otra vez el puto legendario! ¡Otra vez el puto legendario, chaval! ¡Basta! 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 ¡Qué payaso, tío! ¡De verdad! Eh, tengo unos Pokémon a tope, ¿no? Eh... Tengo unos Pokémon a tope, ¿no? ¡ino! ¡Étimo, tío! ¡Basta! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Mmm... ¿Hay hielo? Bueno... ¿Dónde ha subido, por cierto? Está bien, está bien. Yo creo que el otro Pokémon así sube, nivel. ¿Dónde ha subido, por cierto? A ver... Gran ojo. No es que me sirva de mucho gran ojo. Vale, yo creo que con otro de estos sube nivel hasta el 8. ¡Eso es la clave! ¿Como el otro Pokémon así sube? ¡Eso es! ¡Está bien! ¡Súpera! ¡Eso es! ¡Eso es, se sabe que se tiene que hacer un juego, por qué todo está É. ¡Eso es la clave! ¡Eso es, se sabe que es el juego! ¡No se sabe que es el juego del juego! ¡Eso es la clave! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Stylitz! ¡Suscríbete al canal! 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 más de 16 no puedo pasar el límite qué hago en día chaval 15 serio este mal porco yo de verdad no entiendo de pero que no entiendo y lo voy a seguir sin entender 10 niveles de diferencia vale contando con que es eficaz vale vale hasta ahí lo entiendo puede hacerle un cuarto de vida media vida un crítico puede que incluso lo llegue a dejar al rojo porque es un dragón está y lo entiendo pero sacando de 10 niveles de diferencia que encima le hago un crítico y le quite toda la vida eso no hay quien se lo crea pero es que no hay quien se lo crea es que es increíble y todo por querer escoger este puto gesto la verdad una feta si el don no me parece bien ah hechizo me da igual Hoy no vamos a pasar la Cueva Unión. Lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Estoy a mitad de la Cueva y en serio me estás contando de que estoy envenenado a mi cubo y puedo perder otro Pokémon. La mala suerte. ¿Qué pasa? Que está de mi lado sí o no. Yo ya estoy... No sé si reí o llorar. Es que estoy perdiendo los Pokés de manera muy absurda. Quitando un Poké. Eh... Quitando un Poké. Que a lo mejor... O dos. Ponte que dos. Ha salido el veneno. No se habrá muerto, ¿no? A un PS. Pues eso. Quitando un Poké o dos. Que yo... haya perdido... en condiciones... ¿Vale? En plan... que yo haya perdido el gimnasio porque yo no haya hecho algo así de fuga porque... Vale. Dos. Ponte. El resto es... ¿Mala suerte? No sé. Mala suerte... Eh... Lo que tú quieras, tío. Ya. Mala suerte... Eh... ¿Por qué el juego le da la gana? No sé. Esto ya es surrealista. ¡Vamos a guardarlo en la caja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!